Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Yo soy José Linares, que también es colega de radio. José querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo, hermano? Hola, buen día José, ¿todo bien? ¿Cómo andas la audiencia? Buenos días. Primero, felicitaciones porque estás laburando también en radio. Digo que vos siempre que ibas, me acuerdo cuando ibas a la 97, cuando estábamos ahí, vos decías que te encantaba la radio, ¿no? Sí, sí, se acuerda que ahora ya no estoy mal a radio, ¿viste? Así que bueno. Ah, ¿qué pasó? A personal ya no estoy mal, pero bueno, por lo menos... ¿Pero la experiencia fue buena? Porque me dijeron que te fue bien, que hacías un estilo folclore, un campesino hacías, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, muy contento igual. Así que bueno, algún día seguiré, ¿no? Para... Claro. ...con el desarrollo. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Me querías decir que estás, obviamente, se está reclamando la parte del colectivo urbano. Nosotros lo venimos diciendo acá, José, porque realmente el otro día cuando hablábamos de los aumentos del taxi, decíamos esto realmente que se ha hecho muy cuesta arriba, ¿no? para la persona. ¿Vos te imaginás este... todo lo que cueste? Y bueno, un otro día hablando con una persona, no me acuerdo con quién hablábamos, que decíamos que hay gente que cuando esté lloviendo y todo lo demás no va a poder llevar a los chicos a la escuela porque no puede pagar el taxi. ¿Es la gran realidad esta o no, José? Exactamente, así como dice usted, ¿viste? Porque hoy en día un jubilado gana ponerle 125.000 pesos que no le alcanza para nada, ¿viste? Y acá en San Antonio es chico, pero a ver, aparte es caro, como dice usted, el tema del taxi, ¿viste? Y nosotros con una vecina, que ahora no recuerdo el nombre, si lo que está en sintonía, también le aprovecho a salvarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decirle que nosotros entregamos un petitorio, ¿viste? Sí. Pero yo a lo que voy, la idea mía es que anden los urbanos, ¿viste? Porque no podemos esperar más tiempo todavía. Claro. Aparte el tiempo que venimos esperando y yo quiero decirle que la gente que está escuchando la radio, la idea es que la acompañen, ¿viste? Porque San Antonio es como que la gente es muy tranquila, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo convoco a la señora también, una vecina de acá, San Antonio, también convoca a la gente, ¿viste? Que se sube, que la acompañe, ¿viste? Y esto, ¿cómo se puede acompañar esto? Que hay un petitorio para firmar, ¿en dónde? Sí, sí, ya está la firma, ¿viste? Los petitorios, pero bueno, la idea es que estábamos solos nosotros, ¿viste? Sí. Vos le decís a la gente, bueno, me acompañás, sí, sí, ¿viste? Después en el momento cuando llegas a dar la cara, ahí te acompañas, te vas re solo, ¿viste? La gente. Sí. Y bueno, en la red social, en el Facebook, gente, la verdad, que te dice, sí, vamos a pelear por el urbano, vamos a acompañar a esto. Pero en la red social es una cosa y después cuando te queda la cara se esconden todo, porque es así, claramente es así, ¿viste? Bueno, San Antonio es de esa manera, de esa manera, realmente es muy quieto en ese sentido y hoy por hoy una gran necesidad. Yo el otro día hablando con Concejales le decía, ¿no hay una posibilidad de algunas traffic que laburen, me entendés, o no? ¿Sí? Ver la forma, buscarle la vuelta, ¿no? ¿Sí? Sí, porque yo o mi compañera lo acomodemos, nada, nosotros es beneficio para todo en realidad. Sí, sí, sí. Porque yo tengo mis hijos, tengo mi mamá que es grande ya, y yo tengo movilidad, si yo quiero ni me muevo en realidad, pero bueno, yo la hago por nuestra vecina en San Antonio. Claro. Pero vos pensá en ello, y ellos no piensan en buena compañía, porque no es fácil decir, mirá, vamos allá, vamos, sí, vos lo esperás, después en el momento de que hay que dar la cara, nadie está, somos dos, tres que dan la cara, después la gente brilla con su ausencia, es así, en realidad no es trabajo mío tampoco, son los trabajos de los concejales y el intendente que tiene que ponerse la fila en esta tarea, no, que es un urbano, ¿no? Dice, ¿por qué no los concejales no hacen una excepción y permiten que trabaje Coco Robles por el modelo no lo dejan? Claro, acá está el tema del modelo y está el tema del seguro, lo que me decían el otro día, que ningún seguro, por el modelo que tiene el colectivo de Coco, le habilita seguro con pasajeros, ¿me entendés? Eso fue lo que me explicaban a mí, ¿sí? Cuando yo pregunté también por esto, ¿no? Pero bueno, si no se puede este colectivo buscar la vuelta de otra manera para que esté realmente y que haya un servicio urbano, ¿no? Sí, es verdad que dice ahí la gente que está escuchando, pero bueno, la idea es que como digo, yo de mi parte y mi compañera, nosotros no queremos beneficio solamente para nosotros, que tenemos para todos los vecinos. Claro, sí, sí, sí. No, 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 entendemos esto. Y aparte, como te digo, el urbano y que lo mantenga el precio, ¿viste? No te va a cobrar mil pesos toda la vuelta, ¿no? Viste, ¿se acuerda que antes andaban los urbanos? Uno que venía para el 50 y otro que iba para allá, ¿viste? Claro. Y los vecinos que agarran colectivo, ¿saben? La idea es que por eso, que lo acompañen, ¿viste? No, que no lo dejen solo porque es momento de que se despierten, la gente se tiene que despertar en ese sentido. Y ahí, en eso hay otras cosas más, ¿viste? Es así. Exactamente. Pero bueno, entre nosotros también fuimos a la plaza, éramos cuatro nomás y nada, no, es como que no le importa, ¿viste? Así. Y cuando... Pero es como que no... José, ¿cuánto tienen programado otra convocatoria? ¿Qué es lo que van a hacer para reclamar? Sí, porque si no, si la gente no se junta, lamentablemente, por ahí tampoco se enteraron, José, también, ¿no? De esta convocatoria. No, 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 pero yo estuve en otros medios también, ¿viste? Hablando, en Facebook también, ¿viste? Sí. Por eso te digo, solamente estas señoras que comentó en el Facebook, estuvo, sí, me acompañó, pero después, sí, hay que apoyarlo, hay que estar, vamos por allá. Después, como te digo, en el momento de dar la cara, nadie te acompaña, ¿viste? Claro. Pero yo no tengo en contra de nada, ¿viste? Del deporte. Bueno, ayer ganó Boca y ahí estarían todos, ¿viste? Pero bueno, yo soy hincha River, lo felicito de paso, pero bueno. Sí, 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 sí. El tema, como te digo, ¿pasa algo? Están todos, por ahí algo que no trae tanta importancia, están todos juntos, ¿viste? Pero después, cuando vos querés algo para el pueblo, te dejan solo, porque es así. Exactamente, bueno. Después, como te iba a decir, la necesidad nosotros sabemos. Sí, pero ¿cuándo? Me voy a acompañar, cuando vos quieras, ¿no? Es el momento de luchar todos juntos y es el momento que tener la parita a los concejales, al intendente, a la empresa Castro, que se ponga la moneda de corazón por nosotros, por la gente humilde, imagina. Es porque tiene su camioneta, porque es así, todos tienen su autito bueno y le va a interesar el culo, que no sé si... José, el compromiso que tomamos como medio es que nos tenga al tanto, vos tenés mi número personal, nos tenga al tanto de todo y nosotros poder difundir todo esto, ¿no? Dice, ¿cuándo hicieron la marcha? Yo no me enteré, me dice una persona, acá está mi ave, ¿sí? Y una persona que siempre lo reclama esto, ¿sí? Susana siempre reclama esto, ¿eh? El urbano, porque ella lo utiliza mucho y hoy por hoy no lo puede utilizar y ella, lo que me decía el otro día cuando hablábamos, cuando justo lo tocábamos con un concejal nosotros al tema, que creo que fue la concejal la vaca que tocamos el tema, ¿sí? Ella me decía que ahora ya camina y si es de mucha necesidad, mucha necesidad toma un taxi, si no, camina, dice. Sí. Entonces, viste, ahí es donde está el tema, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esperemos que la gente se agrupe, que realmente haya un reclamo en conjunto y vos tenernos al tanto, ¿no? Tenernos al tanto de lo que vayan haciendo para nosotros difundiéndolo, más que nada este grupo que ha tomado la aposta para reclamar el servicio urbano, ¿no? Sí, viste, y bueno, también, bueno, primero agradecer también por este espacio que lo brindamos para hablar en la radio, porque también es como dice usted, que la gente se entere, ¿no? Acá no pasa por un partido político nada, nosotros no buscamos nada de eso, ¿viste? Sí. Pero, en realidad, nosotros una vez estuvimos acá en la empresa Castro, le cortamos la entrada de portón con gente ahí, éramos cuatro o cinco, se acercó la policía bien, habló bien, ¿viste? Pero, bueno, nosotros queremos que él, a ver qué tiene, qué pensado tiene él para el tema del servicio urbano, ¿no? Pero, como te digo, la gente no te acompaña, no, no... Y que te... Y de allá para vinieron y dicen, no, porque tú eres un quilombero. Un vecino laburante le dijo así, yo le dije, no, escuchá un poquito, nosotros somos gente urbana igual que vos, y queremos... Vemos por vos y por todos los abuelos, las abuelas, los hijos... Exactamente. Pero te tratan de quilombero, ¿viste? Así, bueno, pero bueno, por ahí te dan a bajar los brazos y no hace más nada y viste, porque te pone mal, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Me imagino, ¿no? Tal cual, porque esto es así como decís vos, un momento, vos decís, pucha, estoy solo y la estoy peleando, ¿y para qué, no? ¿Sí? Entonces, y por eso por ahí también no se consiguen las cosas acá en nuestra ciudad. No, acá San Antonio es muy callado, ¿viste? Como que muy... Nada, dejálo, tratan ellos, ya dejálo, no pasa nada. Claro, sí, 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 tal cual. Que gane Río y Boca, ahí están todos juntos, sí, pero no es así, ¿viste? Como te digo, el tema del urbano es para nuestro pueblo, no es para el pueblo de al lado o otro... Sí, sí, no, 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 esto, el reclamo es muy entendible, nosotros creo que lo entendemos, el reclamo, y acá se... Acá cada vez que hablamos del tema, un aumento del taxi, cada vez que hablamos con un concejal y sale el tema, muchos mensajes, pero como decís vos, a la hora de los bifes, es poca la carne que tenemos para asar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí. Exactamente, José, contás con el medio para lo que necesites, ¿sabés? Aparte de la amistad que tenemos... No, 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 pero mandanos mensajes cuantas veces sea, no hay problema, y solamente con decirnos que necesitás unos minutos de aire, también va a estar así de esa manera, porque sabés que siempre fue así en todos los medios que estuve, ¿o no? ¿Sí? Dale, dale, sí, sí, buenísimo. Abrazo grande, José, un placer, ¿sí? Ahí está, José... Chau, chau. Chau, José Linares charlando y hablando de la necesidad que tenemos en el servicio urbano en nuestra ciudad. Chau, chau.